Antes de yo acercarme a Navarro, hablé con dos personas que yo admiro. Y ambos me dijeron, el hombre bueno, es sincero, que es un concertador de la base. Vamos a trabajar día y noche para que usted logre el objetivo de llegar a la presidencia de la República. Nosotros entendemos que debemos tener un norte y seguir con un hombre que lleve el país con el mismo rumbo de tranquilidad y paz. Yo quiero ganar la presidencia, pero también quiero ganar a mi partido para gobernar con mi partido y con todas las fuerzas aliadas en el proceso de búsqueda del triunfo. El propósito es convertirse en un instrumento que logre hacer realidad el sueño de nuestra gente. Y tenemos que garantizar que el sueño que hagamos realidad sea el sueño de ustedes, de la gente, de nuestras comunidades, en todo el territorio nacional.